La libertad de movimientos, el bienestar. O sea, yo me puedo a las 3 de la tarde cogerme para agüitas del sol y sentarme debajo de un árbol y estar tan tranquila, y comer y poder disfrutar del aire libre. Y la tranquilidad que aquí tenemos, eso para mí es una de las grandes ventajas.